Oye, le diga lo que tal vez le sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Esta vez ha cambiado a la mujer es Que el negro no puede, no puede dormir Si mal esto tiene, mal y con vitamina Que el negro no puede vivir, no tiene ni de mía Entiendo así con yo, y lo que pasa Que el negro no puede, no tiene ni de mía Sale, le diga la venida, a ti se tranquilice Así puede dormir feliz Sale, le diga la venida, a ti se tranquilice Así puede dormir feliz ¡Eso es el marido! ¡Que el negro no te guiamos! 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 Salmina, 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 salmina. Por la mañana pasa todo lo que quieres, el negro no puede, el negro no puede. Aunque la reina no toma de sus cerebros, el negro no puede, no puede romper. Salmina, 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 salmina ¡Gracias! 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 Conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!